En el día de hoy, la introducción del asunto dijo, que se ha hecho un poco de vida tan espiritual, que se ha hecho un poco de vida tan espiritual, que se ha hecho un poco de relación, de amistad y de tributo, cuando se ha hecho un poco de vida. Ya no es que se han hecho un poco de vida, los humanos piden de la estatua, que se han hecho un poco de vida tan espiritual, que se han hecho un poco de vida tan espiritual, que se han hecho un poco de vida tan espiritual, que se han hecho un poco de vida tan espiritual, que se han hecho un poco de vida tan espiritual, que se han hecho un poco de vida tan espiritual, que se han hecho un poco de vida tan espiritual, que se han hecho un poco de vida tan espiritual, que se han hecho un poco de vida tan espiritual, que se han hecho un poco de vida tan espiritual, el ay te sobel ok o dujo le de blesco a vilón de marotraio sar cristiaia te crele buqui hay para la goda deduición das duro para el santo dujo que tribulpale maigdata te penas debla camal prindar a uki o santo dujo camal janal lesquibuqui and so entro te ajutin my guys so the the work of the holy spirit of god i diam dumas pa e buquiga of sanctification hay pendiam a saru dujol de blesco a vilote usar el dujol de blesco chabel numates que pille manuses a vilobite usar el le manuses to clean us up con todo ese proceso de santificación ya nestu que can amanus que pilpe chipa hudyo el sales contra yandigdata si testimonio de apare que hay buquiva razones por youtube de que testimonies gajo que esas murderer asesino hay dia pecado de la pagodi los sales contra yo ay um so but o o o normally can amanus del pecado el na isto que debla o del skipil gole le manuses bacano de skipil le manuses chime quelles no makadea mangel vite transformiles mangel querer buquiamensa mangel te paguvel a me ajutin maja no tengo le budara so ande kakokur kodui kamate dauduma tumisapa e buquica tarosunto dujo ande kangeri e buquica tarosunto dujo le de blesco in the church ande kangeri me gindiu que de sa importante si te vas sensitive te vas sensitivos te das pogor que trubule buquia spiritual saktar te jalpe ando kerle de blesco dediques a manzan de kiribili ando mateo de suso verso de sohto kakya se purvo mención the first mention katar oswato kangeri ok mateo de suso verso de sohto o jesus del duma a revelil varis o nevoka pesce disciples le disciples salengo traio sar zidovuria vona jukerenas o messiah vona jukerenas o messias yeg manus tradino katarodil kai sitian ele imperecia le de bleski pe pourecher so cara vilo o xau le de blesco o messiah tradino katarodil le disciples salengo di sapu senales a canasite to si imperecia a canasite to si imperecia jipo ultimo momento chompi mai anglasarte o cristo ambole el palpele capesco dar acts chapter 1 echos capítulo 1 pujlele ziek question pate a canasite to si imperecia pe poure numai o cristo canabilo e pur odata ce a bilote to le imperecia pe poure ce a bilosa eriek amperato a bilosa eriek sluga a bilosa ero bakrojol de blesco le de saipos a jukeren yek general yek general le de saipos a jukeren as yek king te avel te tol y imperecia y te ancalavele romano y anda foro te ancalate gonilka el romans and establish the kingdom barojid es rebelil en gebar eso nebo and it's in matthew chapter 16 verse 18 a penilengais also say to you that you are peter and upon this rock i will build my church asunso penia me si te vas da mugikangiri and the gates of hades will not overpower it y yo tambien te digo que tu eres pedro y sobre esta roca edificare mi iglesia y las puertas del hades no prevaleceran contra ella tu asunso te uso ato reino si penia establecere mi reino si penia I will build my kingdom penia I will build my church ya ne so si yo suato church it was a very common word all that church meant was a gathering of people can alemanus congreginaspe can alemanus pinenaspe and dictango do busholas church manus in an assembly and de casamblea and de congregacion o christo en vez de penia a cana tau y emperecia a cana tau kingdom que da desco a cana tau reino reveli lenge var eso que ci janelas conica do purano testamento ci yek profeta ci dia profesia paikangiri ci yek sa y emperecia the kingdom the kingdom the kingdom y emperecia el reino el reino sal profetica do purano testamento penena si te vele camperato si te vele emperecia baro cristo revelil and de kako geesca peske disciples naien perecia sachi no maye kangiri so sigado suato kangiri kako suato kangiri si e girkisco suato que bushol eclesia katarlaso suato en español iglesia o suato eclesia si llamados afuera llamados afuera called out o suato eclesia si eck que si abri que si exit kotarleno suato katare kirkisco ship exit is you go out o suato eksi fuera a eclesia bel katare suato kaleo que si llamar yan eso si o suato iglesia llamados afuera called out called out what akarde abri godos y kangiri manusa karde abri akarde abri anda soste akarde abri anda ilumia akarde abri anda tunyari akarde abri anda al vande dos manos akarde abri anda pimos akarde abri anda draba akarde abri anda chingara akarde abri anda tunyari akarde abri katar panglimos o cristiano pertenecil kye grupo kye bussola akarde abri kanagod ya suato kangeri iglesia church kanagod ya su nes kato kama tute jan so minil kato os kato si akarde abri so kana tu pene jau kai kangeri tu pene jau kose katar when you've been called out it's called out by God odel diau llamado odel akarde abri kona kare odel akare odel akarde abri abri anda sos te anda sos pendiam akar anda ilum anda obese anda tunyari anda iputi are dusmanoski barod kana kare abri akare tu abri anda bar eso te to andre ande bar eso you understand we've been called out to be put in hemos sido llamados afuera para que nos ponga adentro andas sos samabri andato unari quando sosta tolma ande vediario andas sos te cardia ma abri andal vallet usmanoski andas sos te tolma ande peski pediao cristo ne muge vas coni ciancala veltumé andal vado muge dades ciancala veltumé coni e ciancala sigo do grupo manuscengo que ancliste abri ai dine andre and emperenziale de blis ame diam andreando cristo ame diam andreando yertibos ame diam andreando traio ame diam andre ande blampan de mediaria ame cimaisam la lumia que we've been called out by god ecclesia llamados afuera called out by the almighty father a cardia me abri ai todia me andre aleluya te cabeza amales que el to cangeri sigo do grupo manuscengo a cardia abri pai parte ale de bliski ai go do grupo manuscengo odel me kelle pepu te keren eg buki te odel nadles eg buki ame nge peka kia pu sar kristiaia o momento ke skipilame trubula stangre lame kutari dia pekadele trubula te jaltar tabilos as ke odel nal seg buki amenge pekakia pusar chave de bleske kan ak kerdio shau de blesko trubula te jastar sustar kan adiantu kadel sac at sesam sustar kan ask kipis a ilan sac at sesam kisito bare so te keres a kdo bare so te kera si eclesia le akardea abri a kan ak den pek los llamados afuera as 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 kere kongregim pia kan kai kai star sardia kakia kongregacion nevi o cristo anuncil an cesarea de filipo anuncil lenge penel lenge e vastia me bag dam kangiri na reino na emperecia kangiri tau ak kana inaugurila when is the inauguration of the church kan atra de lo cristo santo duho el dia de pentecostes acts chapter 2 hechos capítulo 2 abelo santo duho le de vlesco barizor bariputiari ando quer perdiale manus que sas coce dine duman del shiba jalpe bari ministracion cata santo duho sao foro sas coce antun chiquidino palo prasnico cajalas pe pentecost it was a feast of the jews perdo foro na mai caite denle manus perdo perdo foro antun chialolo del tra del pesco duho te sae saboga andas waco vitsa andas waco ship te di quene inauguracion the inauguration of the called out ones de los llamados afuera pene la biblia kekoteo del putrel o muy katar o peter tuja nese historia trin mi manus skepim pegodogis que asunde o message o mensaje katar o cristo potro sul caimulo palalende a starile kangarin andesor ande putiaria katar sunto duho ande liberacion manuseng yandos skepimos katar trin mi manus som mangel si cabel o del ameng yag es pao establecimiento katar peski kangari the establishment of his church asun mamisto kanchi chi jal angli bile duhozco saizas angli sarek religión mai saizas angli sarek religious group saizas angli sarek club que kidas ame guilabas bapsando sudrimoz nai yag nai paguimoz nai traio i don't want to be like that me kana kido mando kare le de bles ko me kamo te aliharao duho le de bles sa kare peski bukik me kamo lo vodiu le de bles sand da ilo na jes te penao ni so aturia and repeat these words ikan agogil peo pral pandav le akai ikan ajan le gili amara le pel me chik kata vi prama me kamo a ministra cion del espiritu santo me kamo del te as bal mo ilo me kamo te anklav kanada wane kangiri vite dem mandre parimasa vite dem mandre kate 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 troblo zi kajale kangiri me kamo te dago do parimus kamo del me kamo te del ma peski pacha me kamo te aliharao les kibukian kangiri kristos kikana inaugurisai inaugurisai it was inaugurated puterdile lebudara kangiri kik kik oduhu el devlesko puterdiala and so let us never do anything without the spirit of god haben prichos so chimanghelame te prichos haben na kera so chimanghelame te kera haben respetiz kak do altari haben respetiz kak kak kangiri kodolaz kaminah habente respetiz hebra mi habente respetiz en respect y cabrez habente abel godo kamlimos kangiri habente akarase freno du y gnamo du habente daba indicaste kida samenduker le devlesko kodosis o mangelo ducho le devlesko kangiri pene le bila canastar y sardia kangiri ducho el devlesko kik kik xela y gugimos kidale andeyek expectacion janestu sode bezle andegodoker desgez bezle pandade andegodoker chikele katende ando gugimosas e kangiri le duchoski e kangiri piradika taro sonto ducho le devlesko naye kangiri kutel te kere bukia te kere kako te kachah te sae vas prinjardé nashas palpale kukula kangiri kukule pastoroski kukule kukule kakai ajuker elpo del kakai ando gugimosla kakai kakai penelo del kikeras kakai 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 miskilpio del kikisame kakia sa sepurvo kangiri desgez pandade tero denefat sal devleski desgez pandade kik pričosarde kik sastiar kik 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 mulo ajuker dete avelgo dea putiaria andau gajo a ku kik 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 kat hay perdiales penele biblia puterdia pescomuy de debla de janaz te ajuceras podel de janaz canate putras amaru muy hay de debla de janaz canate pandavales e inauguración cata de cangeri puterdili andesor eputiaria ledujoski e cangeri pirel if you want to take this note e cangeri pirel per presencia eputiaria ledujoski e cangeri pirel per experiencia e cangeri pirel per amaro talento on our talent experience e cangeri pirel per programa ramome sai organizisto sai estudis aleluya sai practiquis choir practice me estudiu roda santa suato so canaz la cangeri aleluya trubul numas un ma sai estudis sai practiquis sai janaz alegilia tenai o anointi tenai un sion o maklimos catarobulo y le deblesco catargo dos etino ledujosco per amaro traio canji canji janaz janaz o seo suato liturgia ec manus ketto el peca ceo pree numas del duma me chica mao te vao casavo manus ai tu chica mes te asunes casavo manus trubula trubula osuato el deblesco te delan de amarile sar ker diao pedro godo geza yuk diao o del te tra del pescodujo tra dia pescodujo puter dia pescomu que shindiao ilo shindiao ilo le manuse hechos 2 they were cut to the heart fueron compungidos de corazón ya en eso sigo do sar que di churian de lenguilo a gies ar pastor uri asi bari tentación piamen de to perform ai te peras drago sabo genge es che ches que malo chitru multa bel tampoco arrogante arrogant ai te perez nasur sala lum it's wrong when we start from there we don't start as preachers what would the people like to hear today there's no suggestion box at the end of the church no hay box su to restaurante como podemos mejorar nuestro servicio hay tuto se le quisiera esto 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 there's no suggestion box in the church because we don't get our suggestions from down here we get our direction from up there people can can don't do the best go to do the best go in presidencia can to do 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 have to can can hear that can can hear y acarada, el pueblo cangerí, nada, la cancha, andagodo, el pueblo cangerí, salta, es hora, el puteario, el catarro, el santo, dujo, nada, la lempi, nada, lo lele, el pizelen, no lempi, nada, las canchi, no, paso, salta, salta, o dujo, el deblez, gozada, quizor, amén, decisa, y buti, bardaya, mesotrupul, lo venza, say, quines, lempi, lo venza, say, quines, le bailas, el micrófono, lo venza, say, quines, exucar, púlpito, lo venza, say, quines, luluguiate, tosan, de cangerí, no, lo venza, nastís, quinarle, dujo, lo venza, nastís, de quinar, su santo, dujo, hay penaltu, que var, eso, asig, manos, ande, biblia, que zumadiate, quine, su santo, dujo, hay peniales, que gadeaba, apóstolo, Pedro, quine, lo vete, que erdión, tuza, que zumadiante, quines, epudarca, o gift, que tarodujo, el deblesco, o dujo, el deblesco, it's not for sale, si bikindio, lo del, chile, el mita, o del, a ver, que si manos, pague, dukade, que si shile, shinde, que si manos, ade, changé, de que rodeles, casavi, cangerí, trubulame, manguese, cangerí, dukoski, toto, ade, changé, de erode, catarodil, manguese, cangerí, que hay piradila, catarodujo, el deblesco, si trubultero, de esta vez, e, manos, que ya nel, sae, biblia, trubulte, ya nel, eskiruilo, hay trubulte, despojor, que, nasullo, canolo, da, ma, devla, ande, changé, de anglatute, y, er, tima, devla, sin, moho, devla, etale, juguimati, kajanele, dukos, etau, juguimos, kajanele, ne, zime, catarpesco, trajo, tebla, chipinao, borta, ale, rau, ke, si, sin, pasatute, si, ma, camato, tebla, si, ma, boliv, tu, sar, boliv, astumai, anglat, da, bayabab, ke, kangiri, paro, man, e, putiva, sostar, devla, sim, gadea, català, juguimati, anene, presencial, de bleski, desgues, besle, pandade, ande, godoker, desgues, ande, expectativa, and expectation, desgues, devla, tra, di, kio, du, ho, tra, di, kio, du, ho, devla, devla, tra, kio, du, ho, ame, mangas, tra, yur, apagude, numachak, haraz, podu, el, deblesko, ame, mangas, ternes, que, tes, pij, pe, katale, dra, bai, opimos, numachak, karaz, podu, le, devlesko, mangas, di, kase, foro, pa, judo, mangas, di, kase, mare, xave, ne, pot, si, liberime, catar, el, lumia, trubunte, di, ken, ande, amende, le, Christos, trubule, kangheri, du, hoski, de, devla, te, per, ave, la, delande, changende, te, umillisa, me, angla, leste, to, humble, ourselves, kodos, iso, trubule, kodos, iso, trubule, ande, maro, foro, te, per, avasa, me, angla, maro, dil, desao, soro, di, casa, bo, veng, dosa, e, di, casa, maridos, jan, e, sabi, si, dos, la, kangheri, aquí, kichimai, saman, de, changin, chaches, le, manus, inkiabri, pen, mation, draba, jampi, jungalimos, che misto, ok, a eso, que raso, namai, kebrantamien, ton, de, kangheri, namai, a, broken spirit, in the church, ay, trubull, te, kamaste, miskil, te, maeg, data, eputiaria, catra suntu, duho, le, de, les, kand, kangheri, trubull, te, shinaza, marile, anglaudel, ay, te, penales, ket, yertilame, ay, te, kere, peskibuki, te, purbo, kangheri, gadeasas, pire, las, pesor, le, du, hoski, ay, nasle, kanchi, lujo, nasle, kanchi, luxury, nasle, chandeliers, nasle, kanchi, nasle, budget, nasle, lobe, sas, ataques, persecution, perseguinale, mudarenale, shinenale, pandavenale, sa, en contra, sas, amen, conichiro del, temarel, te, pandabel, te, shinel, te, mudarel, ay, mangas, te, kere, pesai, bukino, magadea, na, gaadea, te, bukichi, kere, pe, gaadea, e, purbo, kangheri, na, la, kanchi, sa, la, sa, ay, amen, buti, versi, amesai, na, ame, kanchi, de, de, la, pa, le, del, te, per, vela, men, te, le, ande, chang, ande, de, rodales, ¿Qué dice los canarios? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Suento, suento Señor de Dios Suento, suento Señor de Dios Suento, suento Señor de Dios Suento, suento Señor de Dios